Esto es para los tigres míos, para los tigres míos Esto es para los tigres, 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 tigres míos Muy fuerte papi, para los tigres míos Yo no tengo una mate en mi casa, sin capearlo me llega la grasa Si la chantía de Runa no importa mi pana con ella yo subo a la NASA En el banco yo tengo un millón, para gastarlo en la verde marrón Y muchos se quillan porque gastamos aunque esté mala la situación Que me gusta la verde marrón, la que me pone molondrón La única que hace, gata mi cuarto y emborrachame sin ron Que me gusta la verde marrón, la que me pone molondrón La única que hace, gata mi cuarto y emborrachame sin ron En la calle bajamos la Charlie, que Mati reviví como Marlin Las mujeres me salen huyendo porque tengo la punta más grande que un Marlin Mis pana yo sé lo que quiero, esa vaina me lleva hasta el cielo Cuarto mujeres, jipetas mis pana y yo nunca me desespero Que las chapis me llegan de más, tenemos culo por pipa Tenemos tantos culos en la calle mis pana que ya lo podemos botar No fuerces te damos tu bala, loco no nos hagas sacarla Tenemos gente a disposición, tú sabes, pa' metrallarla Con la verde marrón, te matamos ese blon Con la verde marrón, con la verde marrón, con la verde marrón Con la verde marrón, te matamos ese blon Con la verde marrón, con la verde marrón, con la verde marrón A la changa le vinimos a dar, que los cuartos hicieron pa' gata Y más que el chapu que un mami loco nos mande esa vaina de allá Esa vaina baja purina, sin cortes, sin metros y sin liga Tenemos mujeres jipetas, cuartos que nos sobran y que ni se diga Y que ni se diga, y que ni se diga Tenemos mujeres jipetas, cuartos que nos sobran y que ni se diga Y que ni se diga, y que ni se diga Tenemos mujeres jipetas, cuartos que nos sobran y que ni se diga Yo llegué como Ricky Ricón, el dinero tenemos montón Con la funda, la placa, la moña y traímos la verde marrón Traemos la verde marrón, traemos la verde marrón Con la funda, la placa, la moña y traímos la verde marrón Pa' buscando que de ti me canse, porque ya yo no estoy en romance Lo que pasa que estamos muy fuertes pa' ser de nivel y tú no estás mi alcance Porque tú no estás pa' esta liga, mi pana no force ya no siga Porque estamos bateando 300, usted en AA, esto es Grandes Ligas Esto es Grandes Ligas, esto es Grandes Ligas Porque estamos bateando 300, usted en AA, esto es Grandes Ligas Esto es Grandes Ligas, esto es Grandes Ligas Porque estamos bateando 300, usted en AA, esto es Grandes Ligas Que me gusta la verde marrón, la que me pone molondrón La única que hace, gata mi cuarto y emborrachame sin ron Que me gusta la verde marrón, la que me pone molondrón La única que hace, gata mi cuarto y emborrachame sin ron Que me gusta la verde marrón, la que me pone molondrón La única que hace, gata mi cuarto y emborrachame sin ron Que me gusta la verde marrón, la que me pone molondrón La única que hace, gata mi cuarto y emborrachame sin ron Lothar Music produciendo Michael Ra, Bubé y la sustancia Mi hermano Alecito Esas son las gente que son mías Que están purina de perro con uno El nubo en la casa Con el nuevo elemento LM prenda todo Nata, estamos en esto La tragedia, que es lo que Nata París, fuera de lo mío como quiera